Nunca pude remediar, dejarte de soñar, de amarte Fue muy duro para mí, estar lejos de ti, marcharme Y en medio de la nada, me asalta tu recuerdo Y así como un fantasma, me sigue a donde voy Y duele como bala, que cruza por mi cuerpo Para clavarse dentro, aquí en mi corazón Puedo morir, sin verte, no puedo más Vivir, este dolor, no acaba No sé cuánto más yo pueda resistir, sin ti Que si vengo, que si voy, y que soy de lo peor, te dices Y aunque fuera la verdad, yo sé que a ti no voy a herirte Y en medio de la nada, me asalta tu recuerdo Y así como un fantasma, me sigue a donde voy Y duele como bala, que cruza por mi cuerpo Para clavarse dentro, aquí en mi corazón Puedo morir, sin verte, no puedo más Vivir, este dolor, no acaba No sé cuánto más yo pueda resistir No sé cuánto más yo pueda resistir, sin ti No sé cuánto más yo pueda resistir, sin ti Puedo morir, sin verte, no puedo más Vivir, este dolor, no acaba No sé cuánto más yo pueda resistir, sin ti Sin ti, mi amor, sin ti Yo sé que no puedo estar ni un día más sin ti Regresa, baby Regresame Para mi gente del mundo BF